Y acá seguimos con La Otra Mirada desde Atrium Hotel, por supuesto, información para la gente, Gachi. Para comunicarse con nosotros. A mí me podés escribir a mba699.hotmail.com Conmigo te comunicas a través de laotramiradatv.hotmail.com Tenemos página www.laotramiradatv.com.ar Y tenemos que agradecer también a la gente de la dirección de prensa de Casa de Gobierno, la parte audiovisual, Gachi, nos den este material, porque estuvo de visita acá el juez español, Baltasar Garzón. Anduvo por acá, estuvo hablando con el vicegobernador y recorriendo muchas partes de la ciudad y la provincia. ¿Tenemos ese material? Por supuesto. Lo compartimos. Muchísimas gracias. Es verdad que la recepción ha sido muy amable y muy acogedora. Y lo que hemos estado tratando con el vicegobernador y el equipo de gobierno, así como los organismos de derechos humanos, es darle una revisión rápida pero amplia de la situación de derechos humanos en la provincia. Realmente el Chaco es una de las provincias donde más se está avanzando en ese ámbito. El hecho de haber suscrito y acogido el protocolo contra la tortura a malos tratos, penas degradantes e inhumanas y haber creado un comité de prevención de la tortura lo pone al frente de muchos países y desde luego en Argentina. El hecho de que las causas por violación masiva de derechos humanos derivadas de los crímenes contra la humanidad de la dictadura que ya se han celebrado y que van avanzando y algunas de las partes que quedan es también muy esperanzador y creo que muestra el camino a seguir. Vamos a ir incluso al sitio donde está el monumento, donde se produjo la masacre. Vamos a estar también en el espacio de memoria y ver en qué podemos desde la Comisión de Derechos Humanos la Cámara de Diputados a ayudar. Sabe usted que mi papel aquí, mi presencia viene relacionada con el hecho de ser asesor precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Por tanto, ver en la medida que podemos ayudar, apoyar a que se adelanten esas causas y que las víctimas reciban precisamente ese derecho a la justicia, a la reparación de la verdad. Seguimos con mucho más de la otra mirada en esta muy buena noche de sábado. El trinar de pajaritos de fondo tenemos. Como si el teníamos de nuestros compañeros de espectadores por ahí afuera nosotros. Tenemos los anteojos multifocales progresivos de óptica Gamundi, yo por ejemplo. El señor no usa copasionales todavía. No, todavía estoy ahí, estoy ahí. La cuestión es que si vas a necesitar lentes multifocales de máxima calidad, tenés que pasar por VEA228. Ahí tenemos la columna computarizada de la cual hablaba bastamente el señor Antonio Génez de la óptica que nos contaba los detalles y los beneficios. Cualquier duda que te haya quedado, pasa por ese lugar y te vas a enterar de todo lo que falta contar. VEA228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica Gamundi es lo mejor siempre. VEA228 quiero ver películas. Estuve con el doctor José Novo, las recomendadas. Ah, sí, todo doctor. Y con el doctor José Novo, como cada sábado, la columna de cine y también de espectáculos. ¿Cómo está? Sí, es muy bien Gachi, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Sábado de la noche nuevamente, aquí estamos en La Otra Mirada. Traemos una comedia dramática para empezar. Recomendada para ver en casa. Exactamente, Gentileza de Sandy Videoclub como cada fin de semana. Así como somos. Basada en hechos reales, nos cuenta la vida de Sam y el regreso a su casa natal al enterarse del fallecimiento de su padre. De esta manera descubre que tiene una hermanastra de 30 años llamada Frankie y un sobrino, Josh, a quienes nunca pudo conocer. La relación evoluciona de manera tal que Sam revea todo lo que creía saber acerca de su padre y volver a analizar las decisiones que ha tomado en el transcurso de su vida. La segunda es una de acción. El código del miedo. Luke es un ex agente de élite cuya vida se entrecruzará en Nueva York con la de May, una chica de 12 años con una mente prodigiosa para las matemáticas y que es perseguida por mafias internacionales, ya que en su memoria guarda un código secreto para detonar armas de destrucción masiva y con el que pretende enchantajear a los distintos gobiernos. Así, Luke se convertirá en su guardián intentando evitar que su vida corra peligroso. Muy bien, vamos a los cines, ingresemos en la página web. Vamos a www.cinemacenter.com.ar y allí vamos a encontrar dos estrenos para esta semana en Cinema Center de Avenida Ávalos. El primero de ellos es Step Up 4, La Revolución y además tenemos Locos por los Votos. Siguen en cartelera Néstor Kirchner, la película y en calidad digital Amanecer, parte 2, mientras que en la sala 3D El origen de los guardianes con rotundo éxito. Cinema Center de Ruta Nacional número 16 nos ofrece Búsqueda Implacable 2. También la película de Néstor Kirchner, Actividad Paranormal 4 y Amanecer en su segunda parte. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Gracias Gachi, hasta luego. Y en esta época Gachi, comenzando el primer día del mes de diciembre, empiezan las despedidas. Todo el mundo, se nos mezclan, se nos superponen. Y como la gente sabe que uno está ocupado los viernes, los sábados, también a veces los domingos, hacen despedida de año un día miércoles. Muy bien, muy bien. Dinoteca Las Rosas, despedida de año en el Golf Gachi. Va a estar muy bueno en degustación, por supuesto. Únicamente degustación de champán. Quiero, quiero. ¿Quieres verlo? Acá está la invitación, mire. La idea del evento es, por un lado, una degustación de champán. O sea, hay varias bodegas, Tachandón, Routini, Septima, Zuccardi. Y demás que, bueno, van a estar degustando todo lo que son sus líneas de champán. Y a partir de la una ya toca zángano y cambia un poco lo que es el ambiente y ya va a ser fiesta. Que eso sí, ya es para despedir el año. Bodegas que van a estar exhibiendo sus productos. Y después empresas como, bueno, Roseto, Nanas de Cebolla, Lebroventos, que van a estar con la parte de lo que es el Lounge. Y, bueno, después va a haber otras, esta Rousse Automóviles presentando un auto, Bons, joyería, que también todos estos van a estar haciendo sorteos y demás. Así que va a estar muy entretenida la noche. Pues vamos a hacer la presentación del auto, así que todos los que están van a estar dados hacia los costados, una linda decoración y demás. La idea es ir, tomar algo, relajarse y, bueno, empezar a despedir el año. ¿Y la gente como cómo es? ¿Pueden comprar una entrada ahí o venden por la cara? Únicamente acá. Únicamente acá. Únicamente acá anticipadas. Ajá, el precio. Cien pesos la general y para los socios de las Rosas Club, se están invitando a empresas del medio, porque también la idea es que vean qué champán tienen para Año Nuevo y qué tucherías como para los obsequios navideños. Así que, bueno, hacemos todo un combo. No, para comer o a ver también. Para comer mucho también. Mucho, a ver. Sí. Eso es importante. Bueno, y el sorteo, que es una sorteo. Sorteos, sí, el vino. Y aparte hay un montón de empresas más que no están como oficiente, pero sí nos están acompañando en el evento. Nos dan sus productos para sortear esa noche. ¿Electrable de dirección y el teléfono de acá? Avenida Huilde, 170. Y el teléfono es 444-9444.